Hola queridos amigos, hoy estaré preparando un delicioso pie de manzana. Aquí tengo unas manzanas que compré y están pero que se ven perfectas para preparar este pan. Lo primero que vamos a hacer es en este bowl colocamos la harina. Voy a usar en esta ocasión tres tazas de harina porque mi molde es cuadrado y es de regular tamaño. Tres tazas de harina, le voy a echar una, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharadas de azúcar granulada, vamos a agregar una pizca de sal y esto lo vamos a cernir. La mantequilla estaremos usando dos barritas de mantequilla. Agregamos las dos barritas de mantequilla y con un tenedor o con un cortador vamos a tratar de unir esta harina hasta que se ponga que parezca avena. Esto lo pueden hacer con la ayuda de un par de cuchillos o si no simplemente con el tenedor. Así vamos a ir trabajando en nuestra masa hasta que toda ella se una, se unan todos estos ingredientes. Ya una vez que la harina está así en este punto que parece avena, vamos a agregarle para que ligue una yema de huevo. y vamos a utilizar de 7 a 8 cucharadas de agua helada, no más de ahí porque con esa cantidad es que esto se tiene que unir. Simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de formar una masita sin trabajar demasiado esta harina. Algunas personas utilizan este en vez de la, de todo mantequilla, este la mitad de manteca vegetal y la otra de la mantequilla. Vamos a ir agregando el agua de a pocos y vamos a tratar de unir esto. El agua tiene que estar bien helada. Así vamos a tratar de que se una sin trabajar demasiado la masa. Entonces esta masa una vez que ya está unida va a ir, la metemos dentro de una bolsa y va a ir por media hora a la nevera a que a que descanse ahí para que se incorpore mejor. Y mientras tanto vamos a ir preparando las manzanas. Ok, esto va a una bolsa. Si desean ya la pueden partir en dos partes. Ya dejamos la masa reposando en la refrigeradora. Entonces ahora vamos a pelar las manzanas y las vamos a cortar en rodajas finas. Fácilmente nos ayudamos con un pelador de papas para cortar estas manzanitas, para pelarlas. Vamos a utilizar un aproximado de unas cinco o seis manzanas, dependiendo el tamaño de la manzana. Las rebanadas no tienen que ser tan finitas ni tan gruesas. Así nos tienen que quedar. Si desean también las pueden partir en cuadritos. O si no les gusta sentir la manzana entera, también se pueden rayar. Ya terminé de picar las manzanas. Vamos a agregarle media taza de azúcar. Media taza o lo que ustedes prefieran echarle, si no les gusta demasiado dulce, le echan menos. Media taza de azúcar. Vamos a agregarle también canela una cucharada. Vamos a agregarle juguito de medio limón. Se van las pepitas. Muy bien. Esa fue una pepa. Y por ahí está la otra que ahorita la encuentro. Entonces aquí vamos a agregar como unas tres cucharadas de harina. Y vamos a mezclar. También le vamos a rallar un poquito de nuez moscada. ¡Qué rico! Miren lo que quedó. De una tapita, casi la mitad. Si no tiene, no le echo. Vamos a mezclar esto. Una vez que tenemos ya mezcladas las manzanas con la canela, la nuez moscada, el azúcar y la harina. Que está todo bien mezcladito. Vamos a poner a un lado para empezar a trabajar con nuestra masa. La traemos de nuestra refrigeradora. Para estirarla. Ya tenemos nuestra mesa de trabajo espolvoreada con harina. Vamos a coger la mitad de la masa. Y vamos a estirarla. Primero le damos una pequeña amasadita ahí para que ella sea más manejable. Ya prendí mi horno para que vaya calentando. Entonces, este rodillo. Antes de trabajar la masa voy a mantequillar mi molde mejor. Y vamos a estirar la masa. Me había olvidado que tenía que engrasar el molde. Así suavemente. Como mi molde es cuadrado, voy a tener que darle esa forma. Porque tengo un molde redondo, pero es demasiado pequeño. Vamos a medir. Si le da. Ahora con sumo cuidado tenemos que trasladarla al molde. Vamos a agregar el relleno. Vamos a agregar el relleno. Choque hacen la masa düşüncel. Sí. Hay muchosäs neces Aaa! ¡Señor! Six, tres, tres! Y hay chías, que lleveός un bol con el bruce uno con miljón. Me liegt dado esto. Una vez haya ejercicio. Lo que se hace, además, es una edad. Banneers. Y ahora, supongo. La cocina peruana Ahí va, vamos a medir. Si, ahí está. Lo mío es la cocina peruana, no los pasteles, así que me sabrán disculpar. Para decir, ay si no nos había dado cuenta. Bueno, se hace lo que se pueda. Vamos a colocarle la tapa superior tratando de que cuadre bien para así sellar todos los bordes a manera de un, haciendo como un repujado. Así bonito, tratando de que se vea bien aplastamos un poco para emparejar y seguimos sellando los bordes. Vamos a coger un tenedor y le vamos a hacer unos huequitos para que a la hora de cocer no se haga demasiado líquido, este, las manzanas por dentro. Vamos a barnizarlo muy bien, para que nos salga bien bonito esto. Yo, la mayoría de mis cakes o mis pasteles que hago, los llevo al horno en 380 grados Fahrenheit, va a ir este por aproximadamente de 40 a 50 minutos. Como el horno es transparente de vidrio, se va a ver por la parte de afuera, cuando se esté dorando la masita, ya deben estar cocidas las manzanas. Bueno, yo creo que ahora sí ya está. Ahí lo metemos al horno. Recuerden, 380 grados Fahrenheit de 40 a 50 minutos. Han pasado exactamente 40 minutos y ya está nuestro pie. Está doradito por arriba y por abajo también podemos observar que se ha dorado un poco. Tenemos que esperar que enfríe para poder partirlo. No se desesperen. Mmm, la masa está pero crocantita. Miren eso. Una masa muy suave. Siempre las esquinitas son las más deseadas aquí. Y que viento que está haciendo. Bueno, bueno, queridos amigos. Espero que les guste mi pie de manzana. Tienen que esperar que enfríe para poderlo servir. Y les digo que la masa está bien suavecita. Y conmigo será hasta mi próximo video. Miren quién está disfrutando de mi pastel de manzana. ¿Cómo está Kelsi? Bien. Bien. Siempre dice bien. Come nomás hijita, come nomás, come nomás. École así mami, así. Buen provecho. Un momento de recorrata para los especiales que le detectan. O sea conmigo. Pero번 Qu Father Matin. Si te muere de catastro de ti, le presentes conmigo tal de manzana. El amor sería entretido. Ca verá una pasarte. Gracias.